¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? ¿Ahora? Posiblemente esta sea la pregunta más importante a la que tenemos que dar respuesta constantemente, ya que las decisiones de hoy marcan nuestro futuro. Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Me gustaría animaros a suscribiros a nuestro canal de YouTube, pues ello nos ayudará a seguir, como hasta ahora, publicando vídeos todas las semanas. Y la realidad es, las decisiones de hoy marcan nuestro futuro. La diferencia entre responder a esta pregunta de manera correcta o incorrecta, bien puede definir, perfilar nuestro presente y nuestro futuro. Durante toda mi vida y con mucha frecuencia he escuchado frases como ¡Vívelo hoy, disfruta del presente y olvídalo de más! ¡Vívelo hoy y olvídate del futuro! En ocasiones me he preguntado el sentido de estas frases. La procedencia de estas mismas es un verdadero misterio. Recuerdo vivamente esta frase mencionada por el actor Jean Reno en la película Los ríos de color púrpura, donde citaban que ¡Dichoso aquel que ha podido desentrañar las causas ocultas de las cosas! Esta frase se atribuye originalmente al poeta latino Virgilio del 70 al 10 a.C. ¡Feliz el que ha llegado a conocer las causas de las cosas! La lógica me dice que para vivir un presente mejor tengo que saber y aprender del pasado y mirar hacia el futuro. Pero lo cierto es que esta frase de vivir en el presente suele aparecer con frecuencia en nuestras vidas. Tiene mucha relación con las frases de muchos deportistas de distintas disciplinas. Hay que ganar partido a partido. Deportistas y entrenadores suelen utilizarla. Es importante el concentrarnos en lo inmediato, dedicar todos los esfuerzos en lo actual y no vivir en nuestras ensoñaciones. Existen cantidad de escritores y filósofos que promueven este concepto de lo que importa en la vida y vivir el momento presente. Se ha escrito mucho sobre que la vida es una recolección de experiencias, de pensamientos, sentimientos, acciones, decisiones que desarrollamos a lo largo de la vida. Cada día tenemos decenas de ellas que se van acumulando con el paso de los años y nos ofrecen una experiencia de carácter vital. Posiblemente la razón más importante por la cual nos tenemos que enfocar en la experiencia que estamos viviendo en el presente es que pensar en las del pasado no nos ofrece más que un mínimo de beneficio, ya que no tenemos control sobre ellas, no podemos viajar al pasado y cambiarlas, simplemente podemos aprender de ellas. Vive el presente, ya que no puedes modificar el pasado. Para lo bueno, para lo malo, lo hecho, hecho está. No deberíamos dejarnos influenciar por las experiencias negativas del pasado y sí aprender de ellas, ya que pueden condicionar a nuestro presente y afectar a nuestro futuro. Mencionar que esto tiene que ver con el arrepentimiento. Confróntalo, supéralo y sigue adelante. La cuestión de no enfocarnos hacia el futuro en principio puede resultar algo ilógico. Todos miramos hacia dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Y al fin y al cabo, esto es la planificación. Recordar aquella frase famosa de Dwight Eisenhower, presidente número 34 de los Estados Unidos. Al prepararme para la batalla, siempre he descubierto que los planes son inservibles, pero la planificación es indispensable. ¿Qué es planificar? Se puede definir como la organización del proceso en el tiempo por etapas, desarrollando el siguiente proceso. Primero, ¿dónde estamos? Situación. Segundo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Historia. Tercero, ¿a dónde vamos? Dirección. Cuarto, ¿a dónde queremos ir? Debemos ir. Objetivos. Quinto, mediante qué etapas, planificación. Sexto, todo lo que tenemos que hacer para pasar de situación a dirección, a actividad. Séptimo, ¿qué medidas, indicadores, deberán de ser observados para conocer si vamos alcanzando el éxito? Control. Por supuesto que nos tenemos que preparar para el futuro, pero es en el presente en donde debemos vivir, y no en ensoñaciones futuras. Vive el presente, ya que irremediablemente el futuro llegará. Todo ello no quita el ser conscientes de adelantarnos al futuro en la medida de lo posible, utilizando nuestra capacidad anticipativa, que es aquella que nos permite conocer el impacto que en el futuro tendrán las decisiones, las acciones del presente, consiguiendo con ello reducir el nivel de incertidumbre que nos asalta en el presente. Si la vida es una recolección de experiencias, debes concentrarte en el presente, ya que este es el vehículo que te llevará al futuro. Así que más que concentrarte en el futuro, uno debe concentrarse en el presente, en el momento en el que estamos viviendo, sabiendo que esto es lo único que podemos controlar. Ocuparnos o preocuparnos en las experiencias que viviremos en el futuro son una pérdida de tiempo. Así pues, vivamos el presente al máximo. Las decisiones que tomamos en nuestro presente, en el aquí y ahora, van a condicionar el éxito de nuestro futuro. Invierte en el presente para un futuro mejor. Esta es la verdadera razón por la cual es importante que nos hagamos la siguiente pregunta constantemente. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy, ahora? Si acertamos a responder correctamente, tendremos mayores posibilidades de éxito. Seguiremos hablando del pasado, del presente y del futuro en próximos vídeos, con distintos enfoques, ya que forman parte de nuestra vida. Y ok, si nuestros vídeos os parecen de interés, yo sugiero que deis al like y que os suscribáis a nuestros canales en español y en inglés, ya que publicamos vídeos todas las semanas. Gracias. Gracias. Gracias.